Oba, oba Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Cielo azul ¡Ey! Cielo azul Uy, uy Cielo azul ¡Ey! Y eso va Para todas las chicas baileras Oye, oye Vamos, ahí, vamos, ahí, vamos Y nuevamente Más de producciones A-G-M M-M M-M ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Música Este es el escándalo musical hecho cumbia en Xochimilco para toda la región de la zona norte del estado de Veracruz. Música Báilale, bolillito, báilale. Música 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 ¿Y este cómo se baila? Música Se baila Zapateadito Dejalaíto, dejalaíto. Música Al ritmo de banda Música Familia Cabrera Zapateñele, zapateñele. Música Para Juan Antonio Tolentino Hasta Monterrey no apoyar Música Música Y échale sabor viejo Música Música Pate Zapate Zaragoza Música 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 Octaviano García, ahí le va el saludo Música Zúmbale, zúmbale Música 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 Como la baila Sabroso Música Música La gente de Veracruz Música La gente de Hidalgo Música 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 Y hasta lindero las flores Música Música Andale Fernando Música 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 Para Mauricio Hernández Música 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 Y así se goza Y así se baila En el Salón Café Música Y mira como se oye, ahora, disco de banda Y saludando, al trío La Marca Iraliense Y ahí para todos los tecoloteros, hasta Molañito la Bella Para mi compadre Toño, Toño Hernández y Tolentino, familia Tolentino Mira como se goza y como se baila Ahí para Ana Pérez y Julieta Pérez, Zumba que Zumba Para Luis Ramírez, zapato tiene bonito a Luis Y esto es Grupo Y saltate en ese abrazo Y nos vamos, nos vamos y te va a ver los muchachos Ahí está, está bailando como siempre El jefe de jefe de esta noche es Luis Luis Hernández Y entonces se llama el artesano Y así se baila Y así arrancamos al estilo banda de grito Y así se va a ver los muchachos Y así se va a ver los muchachos Nicolás de la Cruz 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 Vamos a mandar el saludo también Allá para nuestros transportistas Rodrigo Cruz Sánchez Vamos a mandar el saludo también Saludos para Superneto de la Ciudad de México A todos los amigos seguidores con cariño Allá para formaciones Aves De Tuxpan, de la Cruz Allá, allá Vamos a mandar el saludo para el licenciado Robertiano y Mariana De la Ciudad de la Ciudad Victoria Para la Maestra Olga Y el esposo Javier Herrera Ahí está, ahí está El estilo inconfundible De quien, de quien compadre Frecuencia Musical Pa' que lo bailes, pa' que lo goce Al igual, a Rodolfo Hernández Díaz 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 de la Cruz